Entonces, soy un ser humano también y el hecho de que no externe. Tras su reciente boda, Cristian Nodal deberá soportar todas las niñerías de Ángela Aguilar. Yo todavía no sé, tengo 20 años, estoy descubriendo el amor. Porque ya no aguanto, ya aguanté lo que tenía que aguantar. La misma Belinda lo dijo en su canción, si supieran cómo él la trataba. Lo que parecía una relación perfecta, intensa, llena de detalles, terminó convirtiéndose en una historia llena de... Al principio, el actual esposo de Ángela Aguilar y Belinda parecían amarse como nunca antes habían amado. Sin embargo, Beli sacó todo lo que traía en el corazón. Cuando Cristian Nodal corrió a los brazos de Ángela, la rubia dio a entender que Nodal sí la hizo subir y que le costó muchísimo superar la ruptura. Incluso le dijo que de qué había servido que se tatuó sus ojos para luego borrarlos con otros. Lo cierto es que Belinda mostró su lado más dulce y romántico con Nodal. Pero hay videos en los que él parece que se enfada con Beli por ser tan empalagosa o por tanta espontaneidad. Ahora dicen que cómo le va a hacer Nodal con Ángela, pues ella es más joven, intensa y se ve que se derrite por él. De hecho, esta vez que la hija de Pepe Aguilar envió un mensaje para felicitar a los Premios Juventud por sus 21 años y dijo que ella ganó, todos lo entendieron como un mensaje con doble sentido, en el que hizo énfasis de que ella se quedó con el amor de Cristian Nodal al final. La frase que ahora es tendencia TikTok es la manera en la que ella le dice ¡Amor! ¿Será que él se va a fastidiar muy pronto de la joven? Cuando todo parecía indicar que Belinda había sacado para siempre a Nodal de sus pensamientos y de su corazón, lanzó Cactus, una canción que para muchos es una clara tiradera para su expareja. En más de una ocasión, Internet nos ha dejado claro que no olvida nada y en la historia de amor y desamor de Nodal y Belinda no ha sucedido lo contrario, pues usuarios de redes sociales han rescatado muchos videos, en donde incluso pudimos ver al intérprete de probablemente presionar a la también modelo de tener un hijo juntos. También pudimos ver como Cristian Nodal le hace tremendas caras a Belinda cuando ella simplemente le está cantando feliz cumpleaños. Está haciendo ruido con un plato y una cuchara en plena celebración. Luego de que se estrenara Cactus, los seguidores de ambos artistas comenzaron a analizar cada uno de sus versos en la letra de la canción. Belinda le deja un tajante mensaje que aparentemente da a entender que su relación no era como la pintaban, que nada era color de rosa y que incluso el polémico anillo de matrimonio ni era tan costoso ni era una verdadera declaración de amor.